Vendemos pizza con delivery y papas fritas caseras. Desde el estallido social en verdad como que empezó a subir la cosa. La gente ya no salía tanto, el toque de queda igual nos subió harto. Por el Instagram y por Whatsapp se hacen los pedidos. Nos sirve harto, o sea lo encontramos genial porque es justo lo que necesitamos ahora con el tema de la renovación de imagen. Nos calzó justito el proyecto.